Había una vez una familia. Cuando llegó la Navidad, se dieron cuenta que era tiempo de recuperar el espíritu navideño. Así fue como los padres de tres hermosas y simpáticas doncellas decidieron festejar la Nochebuena de una manera muy especial. ¿Qué haces abriendo un regalo antes de la Nochebuena? Tranquila, 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 este no es un regalo de los chicos, tranquila, no pasa. ¿Qué tiene que ver? Si está abajo del árbol es un regalo de Navidad y sabés que no se abre antes de las doce. Este es distinto, este me lo compré yo, este no lo trajo Papá Noel. Sí, porque los otros los compró Papá Noel, los trajo en el trineo. Ya sé que los compraste vos, ya sé. Y sí, si no soy yo, ¿quién los va a comprar? Si yo soy la única que piensa la Navidad en esta casa. Los podrás comprar vos, pero te recuerdo que la tarjeta azul en doce cuotas es mía. Ese es el problema, la gente piensa que la Navidad debe a ver quién compra más regalos, el regalo más caro, no es así. ¿Dónde está el espíritu navideño? Y para eso compré este libro. Te puede, te puede parecer una idea un poco extraña, pero se me ocurrió leerles un cuento navideño a las chicas, ¿eh? No puede ser que estén todo el día con eso de los youtubers, que el Fortnite, ya la Navidad no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, me encantó tu gesto. Es que yo pensé que yo era la guardiana de la Navidad, ¿entendés? Comprando los regalos, haciendo la comida, poniendo las decoraciones en todos lados, pero que haya comprado el libro para leérselo a la nena, te juro que me sensibiliza. Me parece que esta fecha te pone un poquito intenso, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres un pasito con agua? No, está bien. ¿No? Bueno, vamos a buscar a las chicas, te parece, ¿sí? Vamos, vamos. Hola, chiqués. ¿Qué onda? Con su madre tenemos una sorpresa que está modo esquere. ¿Se decía así? No sé, yo no miro esas cosas. Chicas, el diálogo es muy importante para la familia. Muy importante. Con su padre creemos que están mucho tiempo con el Fortnite y todo el día. Con mi cajuara y con qué chubias esas cosas. Entonces, les preparamos una sorpresa en el living, así que si quieren ir bajando, ¿qué les parece? Esquere. Basta. ¿Pueden dejar esa pendeja p***o? Son unas pendejas p***o, se les atrofia el cerebro. Chicas, ¿saben qué va a pasar si no bajan? Les vamos a cortar el internet. Piénsenlo. Bueno, mejor prevenir que curar, así que los celulares ahí. Vamos, uno, dos. María. No, yo lo dejé arriba. María. ¿Serio? Ay, ¿por qué será que no te creo, hija? Adolescentes, dale. Abril. Acá está. Ven, muy bien, Abril, muy bien. Se piensan que nacimos allá. Ah, tremendo, tremendo. Con su madre creemos que es muy importante retomar el espíritu navideño, ¿no? Que lo fuimos perdiendo. Exactamente. Así que con su padre le vamos a leer esta historia para que saquen sus propias conclusiones. ¿Lees vos, mi amor? Eh, no, no, lee vos, lee vos. No, 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 insisto, por favor. No, vos lees mejor, lee vos. Fue tu idea. Dale. Voy a leer yo, voy a leer yo. Va a leer su padre, chicas. Sí, voy a leer yo. Bueno. Tenemos un pequeño inconveniente por acá, ¿eh? ¿Qué inconveniente se puede saber? Sí, está en inglés el libro. ¿Cómo que está en inglés? ¿Vos sos pelotudo? ¿No vas a comprar un libro en inglés? No, no, no sé, yo lo agarré y punto. Lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Chicas, chicas. Con su padre vamos a salir a hablar un segundito, unas cositas. Ya volvemos, sí, ya volvemos, ¿eh? No pasa nada, el libro es re lindo. Un libro cada vez. Ya venimos, ¿eh? A ver. Bueno, ahora sí. Esto dice así. Había una vez unos elfos de Navidad que eran ayudantes de Papa Noel. Y se llamaban... ¿Cómo se llamaban? Vos, ella su madre sabe. Su madre. ¿Cómo se llamaban? Fíjate bien, ahí lo dice. Kelfo y Melfa. Lindos nombrecitos le pusiste, ¿eh? Eso lo puse. Kelfo y Melfa, bueno. Melfa era la administradora de las cartas de Papa Noel. Y Kelfo era el inventor de la máquina de hacer juguetes. Ellos estaban preparando sus regalos y entonces... Y entonces apareció Papa Noel. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasó? Y les dijo... ¡Jo, jo, jo! Soy Papa Noel. Eso ya lo sabemos, Santa. ¿No es necesario que se presente con nosotros cada vez que nos ve? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué tienes esa cara, Santa? Y Santa les dijo... Porque engañé a Mamá Noel. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a decir eso? Y bueno, es así. ¿Y bueno qué? Es así. La engañó, la engañó. Sí, chicas, no lloren, no lloren. Seguí, seguí. Dale, toma. Seguí la voz. Dale. Pero algo sucedió. A veces las cosas se complican, chicas. ¿Vieron? No es fácil ser Papá Noel. ¿Y qué pasó? Contanos. Queremos saber, ¿no? Sí. Si hay alguien que sabe qué pasó, ese es su padre. ¿Yo? Sí, vos. No, la verdad que yo no sé. Chicas, ¿ustedes saben qué pasó? ¿No? Tomo eso como un no, eso es un no. Yo me acordé recién, me acordé recién. Yo acordé su padre. Sí. Lo que pasó fue que Santa le dijo a Melfa... Melfa, ¿qué haces con un cuchillo? ¿No? Sí, tenía un cuchillo. Suéltalo, estás loca. No, 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 chicas. Es una broma de su padre. No, 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 no es una broma. Entonces, Melfa agarró el cuchillo y se lo empezó a clavar a Kelfo una y otra y otra y otra vez. Así. No, no, chicas. Su padre está haciendo una broma. Es una broma. Estaba bailando. Bailando. Estaban bailando. Sí. Ah, bailarán Fortnite. Sí. Bailaron Fortnite. Bailaron Fortnite. Sí, bailaron Fortnite. Sí. Está bien, era un chiste. En realidad, lo que Papá no le dijo es que se cortó la luz. Uy, se cortó la luz. Esta Navidad van a faltar regalos. Por las barbas de Santa Claus, ¿y ahora qué haremos? ¡Estamos perdidos! Tranquila, Melfa, tranquila. Tranquila. Tienes razón. Tranquilízate, Melfa, tranquili. Tranquila, pendejo. No nos daremos por vencido, dijo Papá Noel. Y les entregó una lista de regalos faltantes y una tarjeta de crédito a cada uno. Traten de usar la tarjeta azul que tiene una promo de 12 cuotas sin interés. Y claro, estamos bastante acusados de presupuestos de año en el polo norte, ¿no? Exactamente, no estamos para tirar manteca al techo. Y los elfos, cansados, pero satisfechos de haber cumplido su misión, se sentaron en una plaza a descansar. Y les robaron todo. Todos los regalos, todos, todos, todos. Porque bueno, la inseguridad hoy en día, vieron que uno si pierde de vista sus cosas, se la roban, ¿no? Mejor enseñarles la verdad, porque es así, es así. Y así es como termina el cuento de los elfos perdedores, fin. ¿Cómo le vas a contar un cuento así? Es re triste. ¿Y qué tiene que ser triste, eh? ¿Todo color de rosa, acaso? No, no es todo color de rosa. ¿Sabes por qué está pasando esto? ¿Por qué? Porque compraste un libro en inglés. Sí, al menos yo compré un libro. ¿Vos qué hiciste? Nada, nada. Hoy está tu espíritu navideño. No lo veo. ¿No te voy a permitir que me digas eso a mí, sabés? ¿Qué no me vas a permitir? ¿Puedes dejar ese celular, pendeja? No le grites a las nenas. No, yo te voy a permitir. ¿Voy yo? Sí. Con tal de irme de acá, a cualquier lado, sabés. Cuando parecía que el espíritu navideño se había perdido, una sorpresa inesperada llegó al hogar. Si bien en esta historia el libro no funcionó, la imaginación fue la que hizo el milagro. Feliz Navidad. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Esperen ahí antes de que saquen los libros. Claro, no se vayan. Tenemos algo muy importante para decirles que es la verdadera razón por la que estamos haciendo estos videos. Tanto el mío como el especial de Navidad en el canal de Mika que es completamente distinto a este. Exactamente, así que vayan a verlo y suscríbanse. Sí, no, eso no. Estamos subiendo estos dos especiales de Navidad un miércoles 19 y mañana jueves 20 de diciembre. ¿Qué vamos a estar haciendo, Kevin? Vamos a estar recolectando juguetes para los niños y niñas más necesitados. Todos sabemos que hay algunas personas, algunas familias que no pasan a Navidad como muchos de nosotros tenemos la posibilidad. Tienen otras realidades y está bueno que entre todos hagamos una buena acción. Sí, la idea es eso, ayudar, ayudar, recaudar juguetes. ¿Vamos a estar dónde? En el anfiteatro de Vicente López, jueves 20 a las 17 horas, o sea a las 5 de la tarde. Estaría buenísimo si pueden ir, la entrada solamente es llevar un juguete en lo posible en buen estado, porque se lo vamos a dar a alguien, lógicamente. No es necesario que sea nuevo, puede ser usado, pero eso, que esté en buenas condiciones, digamos. Nosotros vamos a estar ahí dando una charla, recolectando los juguetes. Sí, estaría buenísimo si pueden ayudar. Si no pueden ayudar o no pueden ir, corran la voz, díganle a todas las personas. Cuanto más juguetes recolectemos, mejor, porque más niños y más niñas van a poder disfrutar de un regalo en Navidad. Y el jueves va a ser la única oportunidad que tengan para ir a llevar un juguete, porque al día siguiente, o sea el viernes 21, vamos a estar entregando todo lo que estuvimos recolectando. Vamos a llevar todos los juguetes a donde sea, comedores, todavía estamos definiendo bien a qué lugares vamos a ir. Pero es súper, súper importante que puedan avisarle a todos sus amigos, a todos sus conocidos. Sí, corran la voz. Claro, por más que por ahí no les guste nuestro video, lo que sea, cuanto más gente pueda venir a traer juguetes y todo, es mejor. Tuvimos esta idea y nos emocionó mucho, es la primera vez que estamos haciendo esto. Nos lamentamos un poco nerviosos. Sí, tenemos miedo a que salgan mal, que no sé qué. Llega mucho trabajo porque es una organización tremenda. Desde conseguir un lugar para poder hacerlo, hasta llevar todos los juguetes, que sí, ojalá, ojalá sean muchísimos. Entonces nada, llevar en camiones los juguetes a los lugares. Pero bueno, va a estar bueno si sale todo bien y ustedes se copan y le avisan a todo el mundo, toda la gente que puedan, va a estar buenísimo. Esperamos que puedan ir, que corran la voz y obviamente que les haya gustado los especiales que a nosotros nos encantó. Ojalá, sí, ojalá realmente le dedicamos mucho tiempo, así que también está bueno para la gente quizás que no puede ir, también tienen este especial. Y eso es todo, hasta el próximo video. Chau, chau. Chau.